Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Televisa confirmó que Marjorie de Sousa ganó en los juzgados y que ya se estipuló el monto que le dará Julián Gil como pensión. El abogado del actor también precisó que presuntamente el argentino ya podrá ver tres días seguidos al menor que procreó con la venezolana. Tal parece que los dimes y diretes en torno a la pensión alimenticia que exigía Marjorie de Sousa, a Julián Gil llegaron a su fin, ya que el juez ya dictaminó el monto que le tendrá que dar el argentino a la venezolana como concepto de manutención para su hijo Matías Gregorio. De acuerdo con información de Televisa Espectáculos, el galán ya cumplió con otra instrucción del juez, quien le ordenó pagar el 20% de sus percepciones mensuales a la estrena de belleza. Gil ya realizó el primer pago correspondiente de los meses de mayo, junio, julio y agosto. Pero lo que llama la atención es que desembolsó más dinero del que consideraba darle a de Sousa. En un inicio, Julián Gil tachó de ridículo que Marjorie de Sousa pidiera casi 200 mil pesos como pensión para Matías y aseguró que con el 4% de sus ganancias la actriz podía solventar los gastos del menor. Sin embargo, también dio de qué hablar que los abogados del galán precisaron que ya se extendieron sus visitas y que podrá ver al bebé tres días seguidos. Estoy bien contento, dándole muchas gracias a Dios, confiado en la justicia. Siempre he dicho que no es una batalla. Lo único que pido es defender los derechos de Matías, y este era uno de ellos, que se me dejara verlo de una manera sana sin ningún tipo de restricciones, declaró Julián Gil, quien según la revista TV y novelas, también ya exigió una prueba de ADN, luego de que Marjorie de Sousa se la solicitara al juez. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!